Cuarta edición, lo mejor tienes, Cuarta edición. Cuarta edición, lo mejor tienes, Cuarta edición. Gracias por seguir con nosotros. A continuación, las buenas noticias de hoy. Las buenas noticias son presentadas por Ahorra o Nunca, con G&T Continental. Con las notas musicales de la marimba, se celebró el que este instrumento nacional fue declarado Patrimonio Cultural de las Américas ante la Organización de Estados Americanos. En este acto se presentaron las marimbas femenina de conciertos del Palacio Nacional de la Cultura de Bellas Artes del Ballet Moderno y Folclórico y Ecos de Occidente. Esto significa mucho porque la marimba trasciende el ámbito guatemalteco y ya es patrimonio cultural, no solo nuestro, símbolo nacional nuestro, sino también patrimonio de las Américas. Desearíamos y vamos a seguir haciendo los intentos para que sea patrimonio universal, sea patrimonio mundial. En esta celebración se reconoció la labor de Manuel de Jesús Salazar, ex ministro de Cultura, además de Carlos Hagán, elaborador de marimbas. Aún se celebrarán diversas actividades en honor a la marimba y el 20 de febrero será el gran ensamble de marimbas en la Plaza de la Constitución. Por una Guatemala en paz, es Lima El Garejo. Las buenas noticias fueron presentadas por Ahorra o Nunca con GIT Continental. Con las notas musicales de la marimba se celebró el que este instrumento nacional fuera declarado patrimonio cultural y eso es lo que acabamos de ver y es de verdad un orgullo para cada guatemalteco. Pero tenemos que continuar con más información. El diputado Julio Juárez fue ligado a proceso por la muerte del periodista Danilo López, por lo que fue enviado a prisión. Se le dio un plazo de tres meses al Ministerio Público para realizar las investigaciones. Dictar auto de procesamiento en contra del señor Julio Antonio Juárez Ramírez, por el delito de asesinato, por asesinato en contra de Federico Benjamín Salazar Jerónimo y asesinato en grado de tentativa en contra de Pablo Israel Pucho Sayala, no va a lugar. El parlamentario seguirá en prisión preventiva y durante tres meses el Ministerio Público debe realizar la investigación. El juez Gálvez argumentó su resolución y sobre el señalamiento a Juárez como autor intelectual. Y de conformidad con los indicios racionales, si solo se negoció la muerte de una persona, ¿hasta dónde se puede responder de lo que se hizo más allá? El caso, reitero, el artículo 40 es claro. Hubo exceso de lo planificado por los demás que fueron parte del plan para el asesinato de los periodistas Danilo López y Federico Estrada. Por una Guatemala en paz, Ana Lucia Morales y Daniel Ramírez. Hoy continúo con la declaración de los sindicados, el proceso traficantes de influencias, entre ellos la exesposa de Giovanni Marroquín. Lorena Silva declaró ante el juez Walter Villatoro e indicó que administró el dinero que le daba su exesposo Giovanni Marroquín Navas, sin saber su procedencia. Considero que eran honorarios que mi esposo, perdón, en ese entonces mi esposo, ahora el padre de mis hijos, podía devengar como un profesional que definitivamente se alcanzó un estudio y se profesionalizó en Ciudad Casales. Entonces nunca vi, como les digo, una fuente ilícita de ese dinero. Entre 25 a 26 mil quetzales recibía de Marroquín Navas para atender a su hijo con autismo y para ella. El dinero trasladado era específicamente para esos tres objetivos, usted indica, y se lo repito, manutención, la ciudad de la autista y la compra de materiales evangélicos. Y se dio en alguna oportunidad de que, por ejemplo, a mí me puede decir, mira, necesito que me des una cantidad de dinero y yo te lo repongo en el momento que yo pueda. Ingmar Gualterio Iten Rodríguez también declaró y negó su participación en la estructura y de los hechos que le señala el Ministerio Público. Dijo que es responsabilidad de otro gerente de Maya Quetzal, que también está ligado en el proceso. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Daniel Ramírez. Continuamos con Noticias del Mundo. La nuera de Donald Trump es trasladada al hospital tras abrir un paquete sospechoso. Esa es otra noticias a continuación. ¡Hangamos las maletas a Rusia con la promoción Gano con LG! Estados Unidos, la nuera del presidente estadounidense Donald Trump, Vanessa, fue trasladada a un hospital de Nueva York. Como precaución tras abrir un paquete sospechoso enviado a su casa que contenía un polvo no identificado, dijo la policía. Estados Unidos, la venta de la gran productora cinematográfica de Harvey Weinstein ha fracasado debido a la demanda que presentó en su contra el estado de Nueva York, informó la prensa estadounidense. Corea del Norte, el presidente del Comité Olímpico Internacional, visitará a Corea del Norte después de los Juegos Olímpicos de invierno. El viaje estaba previsto en el acuerdo que permitió la participación de deportistas norcoreanos en Pyeongchang. Brasil inició el Carnaval de Río de Janeiro este año, la fiesta tiene un fuerte contenido político. El presidente Michel Temer fue representado como un vampiro corrupto, pero el mayor protagonista de las críticas fue el alcalde evangélico de Río, quien recortó a la mitad los subsidios a las escuelas de zamba. Por una Guatemala en Paz, Betsy Vázquez. ¡Hangamos las maletas a Rusia con la promoción Gano con LG! Pausa comercial. Volvemos. En solo minutos arranca el análisis de Sin Filtro con la etiqueta SF Delito Electoral. El análisis a cargo de Daniel Herring y Estuardo Zapeta no se lo puede perder. Música Música Música